Música Yo le compuse estos versos a mi compadre Miguel El nació allá en el final, tierra que lo vio nacer Después se fue a Tejupilbo y se encontró a una mujer Y así pasaron los meses, pero que ingrata mujer Como él era pobrecito y fue Silvandia también La mujer lo abandonó y quedó solo otra vez Después se encontró un amor Y es así no va a llorar Música Y batallando en la vida, hoy viven su gran amor Y junto a sus hijitos, bendiciones a los dos Música Trabajar con los gringos que nada saben hacer El mexicano es cabrón y no se sabe vencer Música Miguel Vences es un hombre que no se sabe rajar Tiene amigos donde quiera, también le gusta tomar Y como él siempre lo ha dicho La vida hay que disfrutar Música Y al cabo cuando te mueres Música Música Nada te vas a llevar Música Música Música